Vamos, vamos Zelaya, el servicio al área, el corte de Humaña arriba, le va a quedar a El Salvador, oza él, con Manuel Salazar, levantó la vista, igual la pelota, balón pasado, la va a pelear en el área, llega bien Zelaya, veo como la descifró en el aire, impresionante lo de Zelaya, la pedía atrás de ellos, con panorama para ver a puerta, pudo ser una buena opción, y ahora el contrarrefeo, en la última, largo para Miguel Montes, le quedaba panorama en el que llamó Liceo, pero como la manicó, para controlar en el área, que clase de balteros tenemos, ahí viene otra vez la selección, la selecta, pelota de espacio, Gol, 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 y mil veces gol, El Salvador, uno, los cinco, nada, pura vida, El Salvador, sí que se pudo, y apareció el goleador de esta selección salvadoreña, aquí está, decíamos, Costa Rica desdibujada, descifró nuevamente, el error defensivo, y ahí está Rudy, sí señor, Rudy, Rudy Corrales, para marcar ese gol tan ansiado, tan deseado, ese gol que buscamos durante casi 90 minutos, y ahí está, la pelota al fondo de la red, El Salvador, está ganando, uno por cero, triunfo, más que merecido, para el azul y blanco. Bueno, ahí está, para los que no querían a Rudy Corrales, siempre tiene una remancha en fútbol, gol que puede ser el de la victoria, el azul y blanco está vivo todavía para Sudáfrica, llegaremos a 8 puntos, Costa Rica se queda con 12, son 4, y disputamos todavía 6, que triunfo, eh, hoy sí lo merecíamos, hoy sí, nos quedamos sin borro, pero es la voz de este pueblo salvadoreño, es Canal 4, en la grande cita del deporte nacional e internacional, chicos, ahí está, me saqué de espina, 47 minutos, se van a cumplir. ¿Cuánto dio el émitro compañeros allá abajo? 3 minutos, ya lo esperábamos, ¿no? Sí señor, estamos al borde de cumplir ya el segundo, y aquí el estadio monumental, es la fiesta, el grito que baja de las tribunas, y se viene ese pelotazo largo, hay que ser inteligente, llevarla sobre la banda, jugar lejos de la portería de Montes, ahí está De Los Cobos, pidiendo exactamente eso, que se presione sobre la salida, la tenemos nuevamente. Falta, eso sirve, se va a acabar el partido, le vamos a ganar a Costa Rica, ya era hora, eh, en Copa de Oro fue el aviso, y en la eliminatoria, ¡estamos vivos! ¡En el último minuto! No podría ser de otra manera, no era la lógica, no nos podía pasar factura, el gol fantasma, y no se podía ir viva a Costa Rica hoy, del monumental Jucatlan. Este grupo, es esta victoria, y esta afición, merece celebrar, y en serio, en esta noche de miércoles, señoras y señores, El Salvador 1, Costa Rica 0. Se cumplió el tiempo, ¿eh? Sí señor, y estamos al borde, de la finalización, la afición se para, y le pide a Benito Armando Archudia, que mire su cronómetro, esto ya terminó aquí en el monumental Estadio Jucatlan, señor Archudia. ¡Sí señores! ¡Ganamos! ¡1 a 0! ¡Ganó el azul y blanco! ¡Aquí en el Jucatlan! ¡Rodis Colores! ¡Mábran ahora! ¡Mábran este grupo más importante para la selección Jucatlan! ¡Es Álvaro 1, Costa Rica 0! Bueno señores, esto es un abrazo, una locura. Álvaro Leónes, qué linda noche, ¿no? ¡Ah, el bocísimo! ¡Para que la gente sepa, respecto de que nos llegamos entero! ¡Ruby! ¡Pincelo Fueres! ¡El equipo bien! ¡Y con un corazón grande! ¡Para todo este público! ¡Para todo este público, la distancia de este mundo! ¡Para todo este mundo! ¡Para todo este mundo que está en el cielo, Diosito, que me da la fuerza para estar acá! Bueno, entonces también el partido de ida allá, cuando jugaron acá. Y vaya que ahora anotas otro gol y le da la victoria de Salvador. ¡Sí! Por supuesto, esto es una felicidad grande. ¡Maldísimo! Porque, si tú ves a este Salvador, está libre, está lleno de felicidad. Bueno, así las emociones de Rubi y Corrales. Otro de los que también han hecho buen trabajo, Mardoqueo. Mardoqueo, ¿qué nos puede decir de este partilazo? Bueno, yo creo que a pesar de que andamos con el cansancio encima, gracias a Dios, se corrió los 90 minutos. Y era lo que todos nos habíamos puesto en meta, de que teníamos que ganar el partido como era el lugar. Y gracias a Dios, los cambios que entraron fueron revulsivos. Y ahí está el resultado. Bueno, un gran partido para Mardoqueo Enrique. Completaste todo. Y vaya que le hice la garantía y la seguridad de la zona defensiva. Bueno, gracias a Dios. Esto es para Dios. La verdad que vamos a seguir trabajando humildemente y esto es lo que le podemos dar a la afición. Bueno, celebré con la afición. Sí, que se lo merece. A ver, todos sí, Mardoqueo Enrique. Bien, muchas gracias, Tom. Me voy a quedar aquí con Vito Zelaya. Insistió, luchó, no cayó, pero llegó Rubi. Y sobre el final, Vito. Sí, la verdad que jugamos bien. Por ahí no hemos perdido el ritmo de juego que hemos traído. Y esta noche es una buena decisión. Bueno, entró muy corrales. Y por ahí, pues, la que tuvo la presión de la mejor manera. Y gracias a Dios, pues, lo quedamos con los tres puntos. Por ahí, pues, las posibilidades grandes de respetaje. Ojalá Dios quiera, pues, lo podamos meter en respetaje. Bueno, ese es el sueño. Porque, mire, este público es increíble. Sí, la verdad que la gente los vino a apoyar, como siempre. Y nosotros no los defraudimos. Y, bueno, como te digo, vamos a luchar hasta los últimos. Vamos a ir a México y con la mentalidad puesta, pues, de sacar los tres puntos para seguir luchando para soñar, pues, en el respetaje. Voy a tratar de llegar a la vista, Rubi Corrales, el hombre de... Bueno, Carlos, ¿qué nos puedes decir de este partidazo? La celebración con Miguel Montes, que también tuvo una buena actuación acá. Lo viven con euforia. Carlos de los Cobos, ¿qué partidazo en la selección? Buen partido. Bueno, ya nos están acostumbrando estos muchachos a vivir muchas emociones, ¿verdad? Como se ganó el partido de hoy, que fue merecido. Me parece que es importante. Sabíamos que nuestro último, nuestro único resultado del triunfo, para mantenernos con posibilidades, no estamos muertos. Todavía, como se dice, estamos vivitos y coleando. Y vamos a intentar prepararnos adecuadamente para ir a México a hacer un buen partido. Bueno, independientemente se clasifique o no, Carlos, ¿ya ha ganado el cariño de la afición? Bueno, yo siempre he dicho que para mí es un halago y una gran motivación que la afición se haya conectado con nuestros muchachos, con nuestra selecta. Siempre estaré agradecido por ese afecto y ese cariño. Carlos, ¿seguirás con la selección o te vas o cómo está la oportunidad de quedarte con el Salvador? No lo sabemos. Yo quisiera terminar el trabajo que estamos haciendo y después ya, con calma, analizar, platicar con los dirigentes y con calma ir definiendo las cosas. Bueno, se lo veo con los muchachos. Gracias, gracias. Gracias.